Buenasera, me encuentro aquí en el negocio de mi amigo de la India. He venido a prender fagioli rossi. Buen precio, buena roba aquí en este negocio. Entonces les digo una cosa, esto yo lo prendo para hacer el congris, el congris cubano, ragazzi, congris cubano. Riso, fagioli rossi, pancetta, el riso, prendete este riso, ragazzi, prendete este riso. Riso basmati, ottima calidad, buenísimo, parola de Raúl Frometa. Riso, fagioli, todo insieme. Y pancetta. Pancetta que viene, ragazzi, pancetta. Y esta es la pancetta, venite a prender, ottima calidad. Aspetta, fai a ver la pancetta. La pancetta, ottima calidad, piperoni, pancetta. Paioli y riso, todo insieme. Después les digo la receta porque cuesta una piccola publicità per farle el negocio, per farle la publicità, a cuesta hermoso negocio. Venite, ragazzi, el negocio se llama, venite, venite, venite. El negocio de supermercet. Venite, venite qua, venite qua, venite qua, ragazzi. Venite qua. Venite qua. Arribato un altro colega. Negocio supermercet sin like winder. Venite a comprar. Tu te cuesta la roba super economica. Ciao. Un minuto, mamá. Mamá, qu'està? Un barillo, un barillo. Que esta es. Publiciti, garas, man, tío. La pancetta de la lacha, Juanmira. Lacha suave, prevedo io, si. Facendo un poco la publicità del colega. Bravo, per ella. Un salato. Si. La cara mia. Chiede ciao a tutti, amici. Ciao. Ciao, ragazzi. Ricordate, supermercet sin like winder. Venite. Bravo. Ciao, amico. Buonas tardes. 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 ah 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 y Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Ah, estaba listo, ya que estaba listo. Ah, 2, 3, al... En este video, en uno de losakovados, mi amigo Cuba, me hijo del encuentro en un Pakar, y y a 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 en los tiempos de salas en España. Vamos a entrar en el barrio sin el parque. y 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 ¡Dude! Gracias. Gracias. Gracias.